Damas y caballeros, muy buenos días, un gusto saludarlo nuevamente por el canal y de antemano agradecerle su visita y apoyo en esta oportunidad. Vamos a estar indagando con algunas curiosidades alrededor de Ucrania y Rusia. Ahí nos vamos moviendo con el mapita satelital para ubicar las principales ciudades en estos países. Ahí tenemos las referencias. Como podemos ver en Ucrania tenemos la famosa ciudad Sumy y en Rusia tenemos la famosa ciudad de Kursk. Como estamos viendo ahí el punto de referencia. Algunas nos hemos preguntado cuánto es la distancia de separación desde la ciudad de Sumy en Ucrania hasta Kursk en Rusia. Eso lo vamos a averiguar a continuación. Vamos a tomar este punto de referencia en Sumy, como podemos ver ahí, y proyectar sobre el punto de referencia Kursk en Rusia. Y ver cuánto es aproximadamente esa distancia de separación. 135 kilómetros. 135 kilómetros. Obviamente es una distancia básica, una distancia referencial que de alguna manera nos sirve para tenerlo en cuenta y conocer nuestra geografía alrededor del planeta. Bueno amiguitos, un gusto saludarlos. Espero verlos más adelante y de antemano agradecerles su visita y apoyo.